Mi nombre es Luis Clemente, soy urólogo y mi ámbito de trabajo es en Madrid, en la práctica privada. He tenido la oportunidad de compartir una magnífica jornada quirúrgica con el profesor Antonini, con su equipo y he disfrutado enormemente de su buen hacer y de su generosidad con sus conocimientos. Hemos tenido varios casos en los cuales hemos implantado una prótesis infrapúbica y he podido comprobar ventajas que tiene el procedimiento y se ha realizado de una manera muy satisfactoria. Estoy muy contento de haber venido acá y haber compartido esta mañana con ellos. ¡Molto piacer! ¡Molto piacer!